Música Estamos en el Pabellón Diseño Colombia en Expo Artesanías 2018 Este es un programa que busca que el mundo artesanal, el mundo del diseño contemporáneo colombiano se unan, haya una sinergia entre los dos, construyamos productos que mantengan la identidad del artesano la identidad del diseñador, buscando nuevos mercados más contemporáneos, más modernos, nacionales e internacionales Aquí en el Pabellón 5 van a encontrar todo tipo de productos con casi todas las materias primas que podemos trabajar nosotros en Colombia Tenemos cerca de 80 tipos de fibras naturales que se están trabajando, trabajos en madera, en cerámica Los esperamos acá en Expo Artesanías 2018 en el Pabellón 5 en Diseño Colombia van a encontrar un sinnúmero de productos que seguro van a encontrar lo que están buscando para el regalo de Navidad Música